San Felipe Neri fue el santo de la alegría, el juglar de Dios. Formó a los jóvenes en la liturgia con ternura e ironía. ¿Lo se comportaba bien? Sí, sí se puede. Y les enseñó a disfrutar cantando. Le propusieron como cardenal y respondió con firmeza. Prefiero el paraíso. El segundo apóstol de Roma. Prefiero el paraíso. Estreno en televisión. El sábado a las 10 de la noche. 13 TV. Más que una televisión.